¿Te lo pierdes? Sí, bueno, un doble amarillo pues no puedo hacer nada. En estos momentos que todos sois absolutamente necesarios, la sensación de impotencia será mayor, supongo, ¿no? Sí, porque no puedo ayudar al equipo y bueno, pero es cosas que pasan, igual que cuando hay alguna desgracia o progresión, pues hay que afrontarlo y entre lo que entre, pues hacerlo lo mismo posible. ¿Te podías haber ahorrado alguna de las dos tarjetas que te mostraron o fue el árbitro muy inflexible? Pues yo creo que fue muy inflexible porque quizás la segunda sí que puede ser más amarilla, pero vamos, la primera yo creo que no, vamos, que yo le choco con el brazo y bueno, me saco una tarjeta amarilla nada más empezar el partido que creo que no era, vamos. ¿Cómo está el equipo después de lo de Gaba y lo de Moninho? Bueno, le plantamos cara al Barcelona y la verdad que hicimos muchas cosas bien y con optimismo, porque en Gaba también el partido se nos va, se nos va a partir al final y, pero bueno, también nos pusimos por delante y bueno, ya vemos que se puede, ¿no? que es una liga muy lograda y que cualquier partido podamos ganar. Chema, eras titular indiscutible con Geste y con Garrido, pero llega Mario Barrera y ya no eres titular. ¿Qué ha pasado? Pues porque el míster lo crea así, el míster está para hacer asignaciones y para entrenar. Yo lo único que puedo decir es que yo intento dar de mí el máximo, el 100%, y que el míster haga lo que él crea que es mejor para el equipo siempre y cuando hacemos, ¿no? Que es lo que todos queremos. Yo firmo ahora mismo ganar todos los partidos y no jugar ninguno. Lo básquet te está poniendo de pivote defensivo, cuando tú anteriormente jugabas de central. ¿Dónde te encuentras tú mejor? Pues la verdad que las dos posiciones me gustan incluso de lateral, que yo he jugado también muchos años de lateral. Creo que es la posición que más he jugado, ¿no? De lateral. Pero bueno, es donde el míster me necesite. Yo, el míster y el equipo OMS, yo donde él me ponga, yo a dar lo mejor de mí. Chema, hace unas jornadas había una justificación al hecho de perder dos partidos, de que nos costaba ganar, incluso de que nos golearan, porque el equipo no estaba bien. Incluso se dudaba como el entrenador, para un marido que dudaba de vuestra calidad. Ahora que el equipo está demostrando otra cara, ahora que el equipo está jugando de otra manera, que ofrece algo más de ilusión, ¿no tenéis caído en el desánimo porque ahora tampoco se gana? No, porque yo creo que, por ejemplo, son derrotas distintas, ¿no? No es lo mismo como caemos aquí contra el Baleares o el Alcoy, ¿no? O incluso partidos como contra el Sabustino, ¿no? Que partidos contra el Gabá o el Barça, ¿no? Que damos el 100% o incluso el partido que empatamos a cuatro. Remontar un 0-2 en casa, nada más empezar, yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Y nosotros lo conseguimos. O sea, al final las derrotas son diferentes y, bueno, ahora yo creo que estamos en el camino correcto. ¿Qué ha cambiado para ello? Pues que no sé qué decir, de que el entrenador, pues no sé, igual confía un poco más en nosotros o nos sabe sacar más lo mejor de nosotros y bueno, al final en el campo se refleja. Porque vosotros confiáis igual en Mario Bannera que el propio partido en Francesco, ¿no? Sí, nosotros confiamos, yo personalmente confío en los presentadores que tenemos y bueno, ahora está Mario y yo personalmente a muerte con Mario con lo que Dila y con lo que haga, vamos. Es que ahora se ve un equipo que llega, que pisa más área, que crea más ocasiones, que encaja menos goles. ¿Tan importante es el cambio de un entrenador a otro para que eso suceda? Pues hay veces que sí y hay veces que no. Quizás Raúl Garrido no supo dar con la tecla, ¿no? Y Mario sí. Y como bien decís, pues al final en el campo se ve. Bueno, pues se juega el equipo el domingo, viajando un domingo como Robert Spoy, ¿no? Viaje de cinco horas, ¿no? Pues así, si lo ha decidido así la directiva, pues así tenemos que acatarlo. Sí, en mi viaje y bueno, no pensar en ello, la verdad, porque después nosotros es un partido que nos jugamos mucho también. Son tres puntos, más que tres puntos, ¿no? Porque al final, entre la moral que cogemos, los tres puntos, bueno, al final nos jugamos mucho y bueno, no tenemos que pensar, la verdad, en las cinco horas de viaje.